muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al rincón del viejo bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y mi hermanos hoy os traigo algo especial algo que alguno de vosotros habéis pedido que os gustaría verme hacer un layout voy a hacer algo sencillito pero bueno os voy a mostrar no sé supongo que lo haré en dos partes una haciendo layout digamos y otra como luego lo utilice yo con obs para meterle en el tema del movimiento los pokémon que se muevan y tal y cual vale entonces vamos a ello hermanos voy a abrir aquí el photoshop y por cierto va a poner un rinconcito a ver si no molesto demasiado me quedo castigado en la esquina vale entonces yo siempre os hago a bastante buena calidad por lo que archivo nuevo y siempre lo suelo hacer a 1920 1080 mínimo vale y se nos quedaría así bueno le voy a poner con clic derecho aquí a la gomita de borrar borrador mágico y lo que toquemos va a desaparecer ok entonces partiendo esta base voy a elegir un fondo lo hago yo de vez en cuando de una manera de otra y iré haciendo varios layouts vale para que veáis sin más voy a hacer algo sencillito vamos a abrir aquí tengo varios fondos este mismo es como así como del espacio o si no crearé uno yo y ya está esto a qué calidad es mira perfecto 1920 1080 vale si fuese más grande con la herramienta esta de aquí de la izquierda de recortar pues recortaríamos y ya está vale o si es simplemente muy poco el tamaño que habría que recortar pues vamos aquí a imagen tamaño de la imagen y aquí pondríamos los píxeles de la que queremos vale ok vale cogemos esta herramienta de aquí y esto ya si no podemos arrastrarlo significa que aquí pone fondo o index indexado puede aparecer luego explicaré lo que es vale simplemente hacemos doble clic aquí en fondo ok y se convierte en capa la capa cero vale ahora ya la podemos arrastrar entonces lo traeríamos aquí aunque simplemente esto es tontería perdón porque como es el mismo tamaño lo podríamos haber dejado aquí entonces bueno no pasa nada borramos una y ya está ok vale entonces mmm que hacemos lo primero pues lo primero yo que suelo hacer es hacer los huecos tanto de la pantalla principal bueno depende si vamos a usar dos pantallas una si ponemos cam si no yo en este caso voy a poner para cam eh pero si no usaríamos cam mmm está más chulo porque queda toco más despejadito queda mejor pero bueno en este caso yo como últimamente grabó con cam pues pongo cam vale entonces con esta herramienta de aquí vale es para seleccionar el hueco que queramos ok con control más de lo deseleccionamos entonces a mí me gusta que se vea una pantalla principal bastante grande entonces pues yo que sé así podría estar bien si no yo creo que hay más o menos podría estar tonais vale entonces bueno esta es una tontería esto lo podemos borrar si que si quede eso en la imagen y ya está vale entonces eh teniendo la capa esta seleccionada vamos a a darle click derecho a la goma y la ponemos otra vez en herramienta borrador como veis es una gomita pequeñita venimos aquí la ponemos más grande y ya está vale por aquí no voy a borrar porque solo me borra lo que está dentro de la zona seleccionada entonces vamos a borrar esto igual si lo pongo más grande lo acabo antes vale ok nice y vale pues ya estaría aquí y el hueco para la pantalla principal como digo en otro vídeo explicaré como lo pongo en obs para capturar dos pantallas una la justo aquí otra la justo en la pequeñita ajusto la cama en otro lado y luego ya voy poniéndolo animado vale vale entonces no sé de qué juego hacerlo no sé de qué juego hacerlo a ver vamos a abrir escritorio y y y y y logos pokéutica aquí tengo unos cuantos logos algún día os enseñaré a hacer logos para no coger uno uno típico hacerlo a vuestro modo vale pero bueno en este caso vamos a coger uno pokémon ultra sol veis mira índice pone aquí verdad lo veis aquí abajo pone índice pues qué pasa que esto epa no nos deja hacer nada con esta capa entonces iríamos aquí a imagen modo color rgb y ya cambiaría a fondos doble clic y se cambia la capa vale ok entonces como veis esto al arrastrar eh lo que parece que esto es un fondo transparente en realidad no lo es entonces bueno cogemos el borrador mágico clic derecho y herramienta borrador mágico vale aquí la tolerancia podéis elegir si queréis imaginaos si tengo la tolerancia de 5 si borro un cuadro blanco el gris de al lado no se me va a borrar vale si pongo una tolerancia de 300 no es demasiado 255 se me borra todo vale entonces hay que coger algo pues ni de un lado ni de otro yo creo que con 50 va que sobra para que nos borre el fondo veis y la imagen queda tal cual como veis me ha borrado todo lo que está en contacto con donde pincho así que esto de aquí dentro no entonces pinchamos aquí clic izquierdo y aquí y ya tendríamos todo transparente veis ahora sí vale pues con esto lo arrastramos aquí y ya lo pondríamos donde queramos ok con control perdón un control con shift si pinchas y arrastramos de la esquinita podemos agrandar o reducir la imagen con el control podemos moldearla vale ok entonces en este caso voy a reducir un poquito esto y ya que está esta silueta de aquí le voy a dar control más de para que se quite a ver por favor ah primero que tengo que seleccionar y control más de ok y entonces esto ya es a gustos si ponerlo aquí arriba si ponerlo en medio abajo esto ya es como gustéis vale yo a priori lo voy a dejar aquí luego como podemos ir moviendo por capas haciéndolo más grande, más pequeño poniéndolo en un lado o en otro de momento lo dejamos aquí ok vale entonces viene la camp Ultrasol si mal no recuerdo no tiene medallas verdad creo que no tiene medallas entonces igual lo suyo es poner una camp no demasiado grande y poner alrededor vidas como si fuese un Nudlock o un Hardlock o lo que sea vale que pondremos 5 vidas a cada lado y ya está y aquí abajito pondremos la pantalla secundaria os parece vale pues lo que os digo vamos a hacer así vamos a centrar un poquito si queréis que quede todo perfectamente centrado o sea o sea venís aquí a la izquierda veis aquí el puntero pincháis clic izquierdo y podéis sacar reglas vale estas reglas luego no se van a no se ven pero yo que se decís a ver pues este límite de aquí está en el centímetro 44,66 y hasta aquí y hasta aquí pues tiene 4,02 centímetros y de aquí a aquí pues otros 0 otros 4 con no se que para que os quede centrado sin más eh yo la voy a esconder de momento no la necesito y yo creo que bien tal vez hay que tonto qué tonto que le ha quitado bueno es igual que la quería así una canta un poco demasiado grande pero aquí podría estar más o menos bien ok vale pues herramienta borrador perdón veis ahora como está esta capa no puedo borrar lo que sí que borraría es esta entonces seleccionamos esta capa con el clic izquierdo y ahora ya si eh borramos lo que queremos nice control más D y se quita la selección y ahora vamos a crear otra aquí pensando sí vamos a crear otra aquí si esta es la secundaria ok si por ejemplo tendríamos eh espera la voy a hacer un poquito más aquí ok la hacemos aquí cojo otra vez la goma de borrar y borramos perfecto vale ya tenemos la composición un poco de las pantallas vale la principal la secundaria y la cam de acuerdo con el logo aquí entonces eh he dejado este espacio para enseñaros pues aquí podréis poner vuestro nombre si os da la gana o imaginaos que aquí queréis poner los corazoncitos y aquí poner las vidas que os quedan o en el caso de que juguéis otro juego poner aquí por ejemplo las ocho medallas o lo que sea vale entonces continuamos aquí que tengo esto ya lo borramos fuera eh queremos guardar cambios no vale archivo abrir vamos a abrir eh pokeballs tengo aquí unas pokeballs entonces es que quería enseñaros algo que os puede pasar con alguna imagen por ejemplo con esta creo que pasaba eso es no se ha podido cumplir porque el módulo de formato de archivo no puede descomponer el archivo ¿cómo soluciona esto? fácil me costó descubrirlo pero fácil vale vamos aquí y es esta el pgn vale veis es que aquí ya la convertí para hacer la prueba vale pgn hacéis clic derecho y abrir con el paint ok entonces no tienes que hacer archivo guardar como imagen jpg la guardamos en el escritorio y ya está perfecto perfectísimo entonces ya vendríamos aquí photoshop archivo abrir y abrimos el png no que nos da el fallo sino que abrimos el jpg que hemos creado ahora con el paint abrir veis ya se puede abrir sin ningún tipo de problema que haríamos ah esta va a dar problema esta va a dar problema entonces cogeré otra pero os voy a explicar el porqué cogemos la lupa y si seleccionáis la lupa ahora pinchando clic izquierdo vais a agrandar y a empequeñecer vale entonces os voy a enseñar porqué porque va a dar problema perdón está bloqueada doble clic en fondo ok se crea una capa ahora ya sí que la podemos mover veis que este blanco de la pokeball y este es el mismo y por aquí también se va a colar entonces que pasa cuando le demos aquí el borrador mágico se va a borrar esto esto como se soluciona pues bien dibujando aquí una línea negra vale y entonces ya no se pasa el color entonces podríamos borrar y aquí lo mismo vale una vez que ya borremos el fondo la línea negra la puedes quitar y ya está pero bueno como no me voy a poner a hacer esto ahora mismo voy a coger otra voy a coger por ejemplo esta que es la que uso en el último bloque pero vamos a borrarle el fondo vale perfecto ya está el fondo borrado sí ahí está y la arrastramos ok vaya que tengo aquí esto tío no lo creo vale control más D para quitar la selección que hayamos hecho antes vale ok la selección quiero decir la del recuadrico y como os he dicho con el shift pulsado venimos a la esquina y podemos poner más grande y más pequeño yo creo que lo suyo sería pues más o menos por ahí digamos vale entonces a mí me gustan las pokeballs más o menos bien puestas esto lo aceptamos para que se quede ya aquí perfecto y luego pues vais aquí espera que me va a molestar esta pokeball ahora la vamos a guardar aquí entonces por ejemplo tenemos 0,79 centímetros ahora no lo voy a hacer porque es un coñazo pero 0,79 y 44,66 ¿no? 0,7... ¿cuánto era? 0 0,7 44,66 entonces serían 43 y pico centímetros de largo esto ¿vale? entonces, lo deberíamos entre 6 espacios de las pokeballs y nos diría a cuánto tenemos que poner cada regla ¿vale? y diríamos venga Pues cada tanto Ok Esto sería lo suyo, sin más Que lo voy a hacer a ojo porque tampoco O sea, no me voy a quedar este layout Pero bueno, para que sepáis, ¿vale? Como lo suelo hacer yo Entonces, vale, pondríamos la Pokéball Que de todos modos yo creo que ha quedado Bastante decentillo, así al ojo Por lo menos, ¿no? Vale, tenemos una Pokéball, ¿vale? Y decimos, joe Pues así me mola Perfecto Mira, esto lo voy a poner En capa 2 O sea, encima de la capa 2 Vale, clic derecho Duplicar capa Ay, no, espera Lo voy a renombrar primero Vamos a poner Pokéball 1 Vaya, que tengo las Mayus activadas Pokéball 1 Perfecto Duplicar capa La vamos a llamar Pokéball 2 Duplicar capa Vale, y es que a mí me gusta tenerlo así Para saber cuál es Qué capa es Para no andar luego buscando Porque paso Entonces cogemos Pinchamos la 2 Y la sacamos Y la ponemos ahí centradita ¿Vale? Sacamos la 3 Y veis las líneas moradas Pues eso significa Cuando están alineadas Tanto arriba como abajo Un poco en el medio ¿Vale? Ahí está 4 La 5 Y la 6 Ahí estaría más o menos ¿Vale? Como digo No van a estar bien Porque las columnas No son No están bien Alineadas Pero bueno Más o menos Para que veáis ¿De acuerdo? Voy a quitar esto ya Para que no nos raye El cogote Perfecto Y ahora ya tenemos aquí Pues el espacio Luego para poner Los Los Pokémon Vale A ver Os voy a enseñar ahora El tema de las medallas Un segundito ¿Vale? Un segundo Voy a enseñar Lo de las medallas En el caso de Ultrasol En principio Yo creo que no tienen Ya os digo Digo creo Porque la verdad Que Que no tengo ni idea Tío A ver No va joven Por aquí Imagínate Aquí tengo las medallas Estas ¿Vale? Pues cogeríamos Y cogeríamos Pues todas 3 4 5 6 7 8 Y las abrimos Ok Entonces ya las pondríamos Esto ya lo borro Las pondríamos en orden Ahora mismo no me conozco el orden Y eso que justo acabo de De jugar este juego Pero bueno Vale Entonces Como sabéis Con Shift Las ponemos en pequeñito He dejado poco espacio Pero era más que nada Espera que es que soy tonto Más que nada Para que las veáis ¿De acuerdo? Pues ahora sí que vamos a quedar Una regla Más o menos Para poner Pues del 44 66 Van Van 23 Con algo ¿No? Entonces son 11 y medio Y un poco más Pues son 56 Más o menos El medio 56 Y pico Por aquí la vamos a dejar ¿Vale? Ya sabemos que aquí nos tendría que haber 4 Y aquí otras 4 Ok Más que nada por Yo que sé Por hacerlo Más o menos ¿Vale? Cogeríamos esta Y aquí Shift Shift Que es el Bueno Creo que se llama Shift Esta tecla Es que soy medio tonto Entonces ahora Espera Lo voy a agrandar Para verlo un poquito mejor Vale Aunque se vea así Es porque estamos muy Mi agranda 2 ¿Vale? Entonces la alinearíamos Con el centro De la otra medalla Ya que Una va a ser más larga Otra más corta Y tal Vale Ok La alinearíamos con la pluma Y esta aquí Más o menos Vale Ok A ver ¿Qué suelo hacer Hermanos? Pues me cojo Una medallita Y opciones de fusión Clic derecho Opciones de fusión ¿Vale? Y ahora cojo Bueno, espera Un segundito Voy a agrandarlo Un poco Así Y ahora sí Opciones de fusión Y le meto Pues gissel y relieve Fijaos En esta Que es la que hemos seleccionado Cómo va cambiando ¿Veis? Le da Hay un toquecito ¿Vale? Un poco de profundidad Contorno Otro poquito aquí Y Si que le puede meter trazo Yo no suelo meterles Pero también le puedes meter un trazo ¿Vale? Lo que sí suelo hacer Le meto un satinado Pinches aquí en satinado Y Opacidad ¿Veis? A más se va a poner más negro Pero Si no queréis O sea Porque podéis Ponerle un poquito de opacidad Y le metéis tamaño Y así se os queda Como que está Inactiva la medalla Y cuando la conseguís ¡Pum! Pues entonces Bueno, fijaos cómo quedaría Haréis así Y se os queda Que tiene efectos Con bisel y satinado Y así vais a editar Y dices ¡Oh! Ya he conseguido la medalla ¿Vale? Pues entonces Pincherís aquí en satinado ¡Pum! Y se activa la medalla Y las demás quedarían todavía En oscuro Como opacas ¿Vale? Pero otra cosa Que suelo hacer yo Si no En vez de meterle El satinado ¿Eh? Le podéis meter Superposición de degradado Esto es cuestión De probar cosas ¿Vale? Y el degradado Pues podéis ir cambiando Y metiéndole Pues diferentes colores O lo que sea O crear los vuestros propios De decir Mira, pues a mí así De negro a blanco Me gusta Pero en vez de negro a blanco Pues me gustaría De negro a gris Pues no hay problema Una vez la seleccionéis Pinchéis aquí En la línea esta Y decís Mira, pues en vez de blanco Yo creo que vaya A un tono más Grisáceo ¿Vale? O rojizo Mira, vamos a ponerlo rojo Por ejemplo Para que veáis Ok ¿Veis? Y cambia así Yo qué sé Es por darle Otra cosa diferente No sé Pero bueno Vamos a dejarlo Como se suele poner Más bien Así Para que se vea Qué medalla es la que hay debajo Pero Como que está inactiva Ok Otra cosa que podéis hacer También Es Meterle Resplandor exterior Opacidad Lo ponemos al 100 Y podéis ponerle El color que os dé la gana Fijaos Como va cambiando Aquí el resplandor Vamos a poner así Un resplandor Lo que queráis ¿Vale? Lo que queréis Podéis meterle Esto es cuestión De ir probando Ya que dices Si le metes Una sombra interior Pues le metes Un resplandor interior Pues le metes Y esto vas Y con esto Con las pokeballs O con lo que os dé la gana ¿Vale? Vamos a dejarlo así Por ejemplo Ok Esta me gusta este diseño Quiero aplicarlo a las demás Perfecto Clic derecho Copiar estilo de capa Esta la vamos a ocultar Dando la flechita de aquí Y cogemos La 10 Que es la segunda Y con el shift Vamos a ir A la última medalla Se seleccionan todas O si no podéis ir Con el control Seleccionando Una a una Lo que queráis Clic derecho Y Pegar estilo de capa Pum Todas igual ¿Vale? Y dices Joder Pues claro Tonto Que no me gusta Porque como el fondo Es medio azulado Prefiero que tenga Como un Como que resalte Un poquito La medalla Sin que esté activa Vamos aquí a resplandor Y en vez de un azul Le metemos Así Por ejemplo Si no quieres blanco Lo que quieras Venga blanco Pues blanco Ok Ok Y lo mismo Copiar estilo de capa Y de aquí De la 10 Hasta la 3 Con el shift Clic derecho Pegar estilo de capa Por ejemplo ¿Vale? Eso en cuanto a las medallas Ok hermanos Pero bueno Se la voy a ir cerrando Cerrando estas Espérate que es que soy tonto Y Y las voy a quitar Ya que este juego no tiene Pues las dejamos así Y en vez de eso Pues pondremos Un texto Mira Pues vamos más o menos así Perfecto Vamos a poner En la letra Pokémon Lo pongo yo Que ya que la tengo aquí Instalada Vamos a poner Vidas 10 O 2 puntos 10 ¿Vale? Perfecto Y cogemos el punterico Y lo ponemos aquí Más o menos En el medio Ok Y ahora pues quiere un poco más grande Pues venís aquí Que estoy yo Que estoy yo A ver viejo Aquí yo creo que vas a molestar menos Viejo ¿Vale? No te enfades Entonces venís aquí Veis el puntero ¿No? Aquí Y si vais hacia la derecha Pincháis Y vais hacia la derecha Veis que va Se va cambiando ¿No? Va subiendo y bajando Entonces vamos a poner a 50 Pum Uh pues está Me gusta más Un poquito más Perfecto Un poquito más Ahí Yo creo que ahora sí Lo bajo un poquito Y se queda ahí bastante nice Perfecto No quiero más Ahora Esto lo voy a quitar aquí Un poquito más arriba Y clic derecho Opciones de fusión Y aquí es lo mismo Venga le meto bisel Contorno Textura Esto es para que se quede así como Como con puntitos ¿Vale? Ok Perfecto Trazo Lo que queráis Le puedes meter ¿Vale? O superposición De degradado Venga Y le voy a meter Este Porque yo lo valgo Porque es Pokémon Solo Y me apetece Colores vivos Perfectísimo Ok Venga Lo dejamos así Por ejemplo Ya os digo Que es que se pueden hacer Millones de cosas O mira Le voy a dejar con textura Venga va Que me estoy aquí Metiendo toda chapa Entonces ¿Qué vendría ahora? Esto se puede meter en OBS El tema de los nombres De los Pokémon Pero bueno Yo prefiero Veis aquí Deis clic derecho Y aquí os salen Estos polígonos Y tal ¿No? Estas formas A mí me gusta ponerlo En esta Retángulo redondeado Hacéis Clic Y arrastráis Y se crea Un polígono De estos ¿Vale? Ya lo podemos Mover Lo pondríamos aquí Con Shift Podríamos ponerlo Un poco más pequeñito Un poquito más pequeñito Y ya estaría Aquí se crea el rectángulo Aquí a la derecha Clic derecho Bueno espera Seleccionamos que sí Que lo queremos así Clic derecho Y opciones de fusión O si no aquí Eran estilos Aquí está ¿Ves? Se van cambiando Diferentes estilos Si queréis Si os gustan los predeterminados O si no Pues creáis unos nuevos Por ejemplo Que a este le viene bien Ya que es parecido a este Lo dejaríamos así Si no Clic derecho Y podéis hacer lo mismo Resplandores Y colores Lo que os dé la gana Es ir probando ¿Vale? Entonces Rectángulo Duplicar capa Ok Y pum Tendríamos Para el segundo nombre Vale Bueno Lo dejamos así Y entonces Vendríamos Y pondríamos Ah no sé qué Capturamos tal Perfecto Aquí pondríamos El Pokémon Como sabéis Y entonces Vendríamos aquí Al texto Y pincharíamos Y pondríamos Este no sé No sé si estoy Escribiendo Ostras Estoy cambiando el título Para escogilipollas Para escogilipollas Vale Poneríamos Pokémon ¿Por qué? Porque me apetece Ok Un saludo Por cierto Hermano Shift Y Le damos El tamaño Que queramos Vale Ahí se quedaría ¿Veis? Ahí estaría Entonces Luego Las letras Lo mismo Las letras Puedes poner Lo que os dé la gana Grande Pequeño Un color Otro Mayúsculas Minúsculas Da igual Lo que sea Vale hermanos Que queremos Meter Como no cargo Vamos igual Puedo hacer una cosa Es que tengo aquí A solgaleo Ah no Es PNG Perfecto Vale Vale Es un PNG Ok Ahora sería cuestión De De decorar Pues este solgaleo Lo voy a poner aquí Que aparezca la cara O por aquí Y ahora cogemos Solgaleo Y lo ponemos La capa está allá abajo Vale Esto de las capas es Para cuál es más profunda O cuál es más visible Vale Entonces A ver Si me quiere bajar Ahora La capa 2 Es la del logo Entonces Si yo pongo A solgaleo Por debajo De la capa 2 Significa Que va a ser más profunda Solgaleo Que lo que es El logo Vale Y corazones Vale Es que esto es diferente Vale Esto es un GIF Pero voy a utilizar Una imagen del GIF ¿Qué me estás contando? Bueno No me falta Que os diga nada Vale De momento Cojo Y como os he dicho antes Pues pondremos Vidas 10 Y luego Pues pondremos aquí Los corazones ¿Vale? Por ahí podría estar Pondremos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Yo que sé Una cada Se hace falta Lo que sea ¿Vale? O más chiquititos Podrían ser Así En plan En plan miniatura Que tampoco quedarían mal ¿Por qué? Más va a ser visible Porque estos corazones Los quiero poner A dar vueltas Van a estar dando vueltitas Va a estar 2 resulones No os perdéis la segunda parte Porque creo que os va a molar ¿Vale? La capa esta La vamos a poner aquí Al principio Y más que nada Quiero ver Duplicar 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 Y duplicar Esto con la regla Se puede hacer todo Que te quede al milímetro Pero bueno Yo creo que dentro Lo que cabe No queda mal ¿Vale? Ahí estaría Ya podemos Duplicar capas Ok Y ahí quedaría ¿Qué os parece? Nada mal ¿No? Yo qué sé Ni tan mal ¿O qué? Mira lo que estoy viendo Es que le voy a quitar El satinado A esto Creo que va a quedar Más chulo Así queda Bastante mejor ¿No? Más vistosito Más vistoso Claro que sí Ah, nos quedaría Coger la capa 2 Pociones de fusión Vamos a meterle Un poquito ahí Un poquito de chispa ¿No? Ok Venga un resplandor Un resplandor ahí Resulón Vamos a ponerle Así Un color así Anaranjado Así como de fuego ¿No? Ok Tamaño Que le dé un poquito De visibilidad Ok ¿Me mola? Me mola Vamos a copiar El estilo de capa Y se lo ponemos Al sol galeo También Para que no se quede Ahí ¿Eh? No sé Yo creo que ni tan mal ¿Eh? Hermanos Ok ¿Qué me decís? Yo lo veo Bastante nice Aquí lo mismo Opciones de fusión Pero lo voy a agrandar un poquito Para que lo veamos Algo mejor Opciones de fusión Este es El fondo ¿Vale? En el fondo Pues también podemos hacer algo Resplandor interior ¿Veis? Podéis poner como un pequeño Marquito Pequeñito No estaría mal Ya que vamos Con este color Anaranjado ¿Veis? Pues lo marcaríamos así Ponemos opacidad Un poco más fuerte ¿Vale? Y se queda Este ribete Queda bastante chulo Creo yo Vaya No sé Y luego pues ir probando Resplandor exterior No porque Se acaba el mapa Y no hay para poner nada Pero bueno Pues ahí va a poner cositas ¿Veis? Pues por ejemplo Sombra paralela Plus ¿Veis? Y si se crea Como este pequeño Ribetito También ¿Eh? Ni tan mal Vamos a ponerlo Ok ¿Qué os parece? ¿Eh? Ni tan mal ¿No? Este ribetito Por aquí Y lo podéis poner Pues que vaya de ¿Veis cómo va cambiando? La sombrita Eso ya como Como queráis Ahí por ejemplo Así me parece Bastante Resulón ¿Vale? Pues si no Véis aquí en hombral Y con las flechas Para abajo Vais cambiando No es que aquí Apenas se nota La diferencia Aquí no se nota Es que os quería enseñar Mira pero Os lo puedo enseñar Con el degradado Mira Esto es para crear Vuestros propios fondos ¿Vale? También Que podéis crear Pues con la paleta De colores Como os dé la gana ¿Vale? Fijaos Como quedaría Super colorido Yo que sé Es que al final Tenéis Yo os animo A que lo probéis ¿Vale? ¿Veis? Mira ahora Vamos a hacer Esto Que es con nuestro fondo Pero Queda como rayado Como con rayas Pero quiero Las rayas En vez de que vayan De forma horizontal Pues que vayan cruzadas Pues cambiáis El ángulo de las rayas ¿Veis? Y se cruzan Pero es que estas rayas En vez de negras Las quiero Que vaya De rojo No Rojo no De naranja A negro Venga Pues van De naranja A negro O no Esta parte Me gusta naranja Pues oye Las cambiamos Venga O sea Esta parte Me gusta que vaya a negro Pues la dejamos en negro Y quiero que aquí acabe Como masa naranja Perfecto Venimos aquí Le ponemos Uy perdón No me fastidies Selector color Bueno Hermanos No quiere que siga editando No quiere que siga editando La aplicación No me fastidies Tío Me pasó esto un día Qué rabia Bueno pues cerramos Y a ver Cómo se nos queda El asunto Cómo se nos queda El asunto Hermanos A ver A ver A ver A ver Igual ha ido pasos Muy atrás Seguramente Pero bueno Ya he visto un poquito Cómo puede quedar El layout Bueno Se ha quedado aquí Se me ha fastidiado Todo lo de los corazones Etc Etc Qué rabia Tío De verdad Qué rabia Pero bueno Voy a hacer Un pequeño corte Alguno habré hecho Porque tampoco quiero Que os traguéis Toda la edición Esta Vale hermanos Estamos aquí De vuelta Y he vuelto A rehacer Todo Pero bueno Yo he pensado Que esto En vez de que se quede Tan negro Lo voy a poner A ver Cómo quedaría Así 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 A ver Qué paz Qué tal así Os mola O mola más así También podríamos Recoger Esto Ahí Para que le dé Un toque Aquí se quedaría Como muy oscuro No Muy Aquí lo invertimos Para que se quede Así No sé No me termina D No me termina D Podría ser así O con otro color Es que yo que sé Hermanos Podría ser De millones De maneras Yo creo que lo vamos A dejar Así Yo que sé Ahora vamos a coger Lo de las vidas Que está aquí Vamos a darle Un poquito De Un toque Así Y con un resplandor Diferente Con un resplandor Azul Ya que vamos A tener ahí Azul Vamos a poner Así un poquito Más vivo Ahí Pero Extender Para que se quede Más Grueso Yo creo que ahí Hermanos Lo vamos A dejar ¿Qué os parece? Ok Muy sencillo La verdad Como os digo Fijaos He puesto Una imagen Que al final Ni se ve Al final Luego la tapamos Entre una cosa Y otra Pero yo que sé No sé A mí Me mola Hacer estas cosas No se me da bien Pero bueno Hay mucha gente Que dice Ah pues me gusta Y yo pues un día Y haré Y haré un día Para que lo hagáis vosotros Porque si lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Cualquier Cualquier persona Entonces La idea Para el próximo día Entonces Lo que podremos hacer Es Ah bueno Lo que estaba haciendo También No sé si lo habré puesto Esto que he rehecho En cámara rápida No tengo ni idea Si lo habré borrado Supongo que lo habré borrado Porque en total Llevo una hora Y no quiero hacer Un vídeo de una hora Evidentemente Así que Lo que he estado haciendo Es esto ¿Vale? Corazones negros Para los que queréis Las imágenes normal Y tengan los corazones Pues lo que hago yo Pues imaginaos Copia estilo de capa Y venimos De la 12 A la copia 12 Esto Ya os digo Renombrároslo Y poneros en orden Para que lo tengáis Todo localizado ¿Vale? Ok Y entonces Pues sería así Ok Estaría así Oh Que contrariedad Hemos perdido una vida Pues tenerla ya aquí Y Que falla Esta Esta es ¿No? Pum Y fallas Lo que voy a hacer En el siguiente vídeo Pues es Teniendo esto En vez de tener estos corazones Van a estar estos corazones Pero dando vueltas Y cuando perdamos una vida Va a tener un filtro preparado Para ¡Pah! Que se ponga el corazón negro Y siga dando vueltas ¿Vale? ¿Tendremos El solgaleo este aquí? Sí Porque al final Lo hemos integrado En el En el En el logo ¿Vale? Perfecto Maravilloso Y estupendo Pero aquí Pues pondré Imagínate Mi logo Que empieza a dar vueltas O igual pongo aquí Mi logo Y a este lado pongo Un solgaleo chiquitito En movimiento ¿Vale? Y pondremos Aquí unos cuantos Pokémon Para que veáis Como queda re chulón Aquí en En el layout ¿Vale? Así que hermanos De momento Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El layout Muy sencillo Como os digo En el siguiente No os perdí la segunda parte Para que veáis La magia De De cómo va moviéndose todo De cómo pongo Las pantallas De cómo pongo la cam De cómo pongo Todo un poco ¿Vale? De cómo capturo el audio De cómo Bueno Pues todo un poco ¿Vale? Así que hermanos De momento Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Le dais un like Os suscribáis Si así gustáis Y nos veremos En el siguiente con más Un saludo enorme Y Chao Chao Por cierto hermanos Se me había olvidado Es que parezco gilipollas Bueno Una vez tengáis todo Como veis Ya Le he agregado Un poquito de De aquí a las Pokeballs Les he agregado Un resplandor El cual Quiero que sea Más pequeñito ¿Vale? Ok Ahí Copiar Y claro Os tengo que decir Y Pegamos Perfecto Vale Con esto De maravilla Con esto Lo que os quería decir Es Una vez tengáis ya esto Hecho esto Evidentemente Para guardar Archivo Guardar como Y lo tienes que guardar Yo os aconsejo Os aconsejo no Tienes que guardar En este archivo ¿Vale? TIF Ok Lo guardáis donde queráis ¿Vale? Aquí Perfecto Ok Ahora Lo que habéis guardado Ahora mismo Es Esto El proyecto Con todo esto Que se puede quitar Poner Y lo que os dé la gana Ahora Para añadirlo al OBS Lo tenéis que Guardar otra vez Poniendo el nombre Que os dé la gana Y fijaos Si lo queréis Como imagen Hagáis lo que hagáis Aquí Tendrá que ser En JPG Para poder subirlo A YouTube Como miniatura O lo que os dé la gana Pero para meterlo En el OBS Y que se os quede Transparente Lo que tenéis que hacer Es En PNG ¿Vale? Lo ponéis en PNG ¿Veis? Y se os guarda Como PNG ¿Qué pasa Si os equivocáis Y lo guardáis Como JPG? Pues que una de dos Entréis aquí Y elimináis Los fondos De las cámaras Y las pantallas O si no Se va a ver mal Fijaos la diferencia Así es como se ve Un JPG Esto no es transparente Y esto si es transparente ¿Vale? Ok ¿Veis la diferencia? Así quedaría hermanos Y aquí tenéis El trabajo Archivo TIFF Ahora veis Ahora veis Mira Si cierro El Photoshop ¿Veis? No guardo nada Lo abrimos de nuevo Y al abrirlo de nuevo Archivo Abrir Y abriríamos Y abriríamos Donde está Este es el TIFF ¿Ves? El TIFF El JPG Y el PNG El transparente Abriríamos Imaginaos Abriríamos El PNG Y es una capa Solo ¿Vale? Podríais trabajar A partir de esta Pero nunca cambiar Con los corazones Y tal y cual Por eso os digo Que lo que tenéis que hacer Es guardarlo en archivo TIFF Esto es muy importante ¿Vale? Para que Una vez lo abráis Se os abre Todo el proyecto Para quitar Poner O lo que os dé la gana ¿Vale hermanos? Así que nada De momento lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Y nos veremos En el siguiente con más No os perdí la segunda parte Por favor Así que nada hermanos Antes de irnos Os voy a contar un chiste Bueno no Una amiga mía Hola Cortana Cuenta un chiste Esto es un señor Que llega al cine Y pregunta a otro Que está sentado ¿Protones? ¿Está ocupado? Y el otro dice ¡Nor! Pues entonces Tráigame una palomita La madre que te parió Cortana Tira tira En fin hermanos Pues nada Ahora si lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Suscribíos Dale like Y todo lo que os dé la gana Y nos veremos En el siguiente con más Un salito enorme Y ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!